Muy buenas tardes, amigas y amigos, aquí estamos de nuevo en su programa Notimás.net, algo más que noticias. Y esta semana continúa bien convulsionada. Desde San Francisco de Macorís, Navarrete, Santiago, se reportan cuatro muertos en las protestas y fifulcas que se han desatado con motivo de la, yo diría, de la presentación del presupuesto del año que viene. Muchas comunidades y sectores del país han estado protestando porque no han sido incluidas sus demandas dentro de las partidas de ese presupuesto del año 2014. Se piden muchos aumentos salariales, ya afortunadamente se llegó a un acuerdo con los médicos, aunque no fue la cantidad que ellos reclamaban, ¿verdad? Que lo hacían por el orden de un 60% de su salario y apenas lo complacieron con un 15%, pero por lo menos están conformes y han manifestado que postergan sus demandas para otra ocasión y mientras tanto se están tranquilos. Los agrónomos que también reclamaban aumentos salariales también llegaron a acuerdo con el gobierno, pero todavía muchos sectores, como es el caso de la justicia dominicana, que está reclamando alrededor de 600 millones de pesos para invertirlo en infraestructura, en tecnología y en otras cosas necesarias para impartir justicia con cierto nivel en la República Dominicana. También reclaman las comunidades. El sur entero está unificado, sus senadores y sus diputados, pidiendo que se construyan dos obras que ellos han considerado fundamentales para esa zona, que son la presa de Monte Grande, que vendría a irrigar una cantidad enorme de terrenos, a producir energía eléctrica, a amortiguar las aguas de las inundaciones de Río Yaque del Sur, cuando vienen las tormentas y huracanes. Y también están reclamando la construcción de la carretera Sibao Sur, la que va de San Juan de la Maguana hasta Santiago, que incluso se dio el primer Picasso para esta obra y que sin embargo no fue incluida en el presupuesto nacional. En San Francisco de Macorís reclaman la construcción de un centro cultural, de un hospital y de otras obras, ahí donde más se ha sentido el movimiento de protestas, ahí donde han cobrado, o sea, ha caído ya una víctima, un muerto y varios heridos. Las protestas también se están elacificando aquí en la capital, en los barrios. Hoy vemos los titulares de los periódicos que dicen que las protestas continuarán en el capotillo. Mientras tanto, el presidente de la República convocó para el día de hoy el Consejo Nacional de Migración. Este Consejo Nacional de Migración, que se formó a raíz de la aprobación de la ley de migración y del reglamento para regular las migraciones en la República Dominicana, se tiene por objetivo, esta reunión que se convocó en el Palacio, analizar la sentencia del Tribunal Constitucional. De acuerdo a los informes que tenemos, en este momento ya acaba recién de concluir esa reunión del Consejo Nacional de Migración y el gobierno dominicano acaba de acoger como suya la sentencia del Tribunal Constitucional que excluye de la nacionalidad dominicana a aquellos extranjeros que nacieron en territorio nacional pero que son de padres indocumentados. De manera que ya por lo menos se sabe que esa es la posición del gobierno, no solamente de un organismo autónomo como se obligaba, como es el Tribunal Constitucional, sino que esta es la política del Estado Dominicano. Esto naturalmente despeja muchas dudas porque antes se pensaba, o sea, pensaba el presidente Danilo Medina está o no de acuerdo con la sentencia, tal o cual funcionario está o no de acuerdo. No, ya esa es la política oficial del gobierno dominicano. Con sus consecuencias positivas o negativas, el país tendrá que cargar con esta sentencia, con esta política de Estado. Como ustedes saben, en el plano internacional ha habido muchas protestas y ha habido muchos reclamos ante el gobierno dominicano por esta sentencia. Los países del Caricón, que agrupan a los países básicamente de habla inglesa de las islas del Caribe, emitió un comunicado protestando por la sentencia. Lo mismo hizo Amnistía Internacional en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que se está escenificando en México en este momento. Hay una querella, se está pasando una causa en contra de la República Dominicana. En fin, hay muchas protestas a nivel internacional, pero ya el gobierno decidió. Esto podría traer consecuencias para el país, todo lo hemos previsto, como es el caso del turismo, en razón de que los países que más han protestado son pertenecientes a la Unión Europea, que es de donde vienen la mayoría de los turistas en la República Dominicana, así como de Canadá. Entonces, podría esperarse que esos países pasen de la retórica a los hechos, imponiendo sanciones a la República Dominicana de cualquier orden. Pero tenemos que estar preparados para enfrentar esa embestida que puede venir a nivel internacional. Ya la República Dominicana asumió esa sentencia. Ahora lo que esperamos es que el gobierno, por la vía administrativa, a través de la Junta Central Electoral y a través del Departamento de Migración, establezca una política coherente de migración, que no se quede sencillamente en lo retórico, en lo teórico de una sentencia, como es la del Tribunal Constitucional, sino que se vaya a lo práctico y se ponga, se establezca esa política migratoria que impida que en nuestro país ingresen y vivan tantos ilegales, no solamente desde haitianos, sino también ilegales de otras naciones. Aquí hay muchos italianos, aquí hay muchos venezolanos, muchos colombianos que están de manera ilegal en la República Dominicana y migración no hace absolutamente nada. De manera que ojalá que no sea solamente contra los haitianos esta política migratoria, sino que abarque todas las nacionalidades. La capacidad de establecer reglas migratorias es soberana de cualquier país y nosotros no somos una excepción de esas reglas. De manera que para adelante con ese asunto. Se habla que, de acuerdo a la prensa de hoy, que 170.000 haitianos todavía permanecen desplazados de sus viviendas en Haití después del paso del terremoto del 2010. Ese terremoto que desplazó alrededor de un millón de haitianos, unas 100.000 familias que las dejó sin vivienda todavía, todavía mantiene sus efectos con estas 170.000 desplazados. Ese país con ese problema que tiene, todavía sufriendo las consecuencias de ese terremoto. Nosotros esperamos que, y si a eso le añadimos la intranquilidad política que se ha manifestado en estos últimos días, mediante manifestaciones en las dos principales ciudades de ese país, que son Puerto Príncipe y Cabo Etián. Toda esta cosa obliga a la República Dominicana, esta intranquilidad que se significa en ese país, esta estabilidad política y económica, obligan a la República Dominicana a tomar medidas de seguridad en la frontera. Y esa es la parte que nos preocupa a nosotros como fronterizos, que no vemos en esa zona la presencia del Estado Dominicano, tanto del punto de vista militar para poner control a las migraciones, como también del punto de vista social de asistencia a los habitantes de la frontera. Porque yo pienso que nada hacemos con establecer reglas aquí en la capital, con establecer sentencias, leyes de migración y todas esas cosas, si no vamos a la vía de hecho, a la frontera, a satisfacer las múltiples necesidades que tienen sus habitantes. En la medida en que nosotros saquemos de la marginalidad y de la pobreza extrema, que están los habitantes de la frontera, en esa misma medida, podremos combatir las migraciones. Porque el fenómeno que se está dando es que las migraciones de los dominicanos fronterizos, está dejando el espacio físico y laboral a las migraciones haitianas que se están estableciendo cada día de más en más en los espacios que corresponden a dominicanos. Y ya tenemos en la frontera comunidades que son eminentemente haitianas, que tienen mayoría de habitantes haitianos. Yo estuve la semana pasada en una comunidad de la provincia de Montecritte llamada Cana Chapetón. Y resulta que en Cana Chapetón, que es un distrito municipal del municipio de Guayubín, hay alrededor de 8 mil dominicanos. Sin embargo, la cantidad de haitianos asciende a 12 mil. 4 mil haitianos más que dominicanos en esa comunidad. Pero así mismo ustedes encuentran otras comunidades, el Pocito, el Ahogado, en la provincia de Montecritte. Y por mencionar solamente esta provincia, que es la que más conozco, donde la mayoría de los habitantes son haitianos. Lo mismo debe estar ocurriendo en el sur, incluso en el este de la República, en los centros turísticos. En Bávaro usted encuentra haitianos, tanto haitianos como dominicanos. Y en la provincia es alta gracia en sentido general. Y eso se está produciendo en todo el país. De manera que ojalá que esta sentencia al Tribunal Constitucional y ahora la reunión del Consejo Migratorio en el Palacio Nacional, que acoge como suya esa sentencia, pueda servir de marco para que el país establezca definitivamente un control migratorio que lo haga incorporarse a las naciones civilizadas del mundo en este orden. Vamos a continuar analizando otros temas, pero en esta ocasión con el diputado Bernardo Alemán, el diputado de la provincia de Montecritte, pero eso será en el próximo segmento. Tenemos hoy con nosotros, como comentarista invitado, a nuestro amigo diputado por la provincia de Montecritte y Bernardo Alemán. Con él vamos a conversar sobre diferentes tópicos de interés nacional y sobre todo de los problemas de la provincia que representa, que es Montecritte. Alemán, hemos visto que el gobierno presentó ante el Congreso Nacional, después de haber sido formulado por el Consejo de Ministros, el proyecto de presupuesto para el año 2014. Este proyecto de presupuesto ha ocasionado una cantidad de protestas en el país de diferentes sectores y comunidades que reclaman que sus demandas sean incluidas en las partidas del presupuesto. Sin embargo, el gobierno se ha visto imposibilitado de incluir esas demandas en razón de que dice que el presupuesto, a decir, verdad, del Ministro de Planificación y Desarrollo, Temito Clementaz, que este presupuesto del 2014 solo incluye partidas relativas al pago del servicio de la deuda, de los intereses y las amortizaciones, a los subsidios a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales y para los gastos corrientes. Es decir, es un presupuesto que deja muy poca partida para gasto de capital y de ahí las grandes protestas que se están significando. Entonces nosotros decimos lo siguiente, si esta es la característica de este presupuesto, no será esa la misma característica de los demás presupuestos cada año, porque en lo que se refiere al servicio de la deuda, cada vez cogemos más prestado, cada vez vamos a tener que pagar un mayor porcentaje del presupuesto a pagar a deudas y a intereses. En lo que se refiere a los subsidios de la Corporación Dominicana de Electricidad, que el año pasado fue de 1.300 millones de dólares y todos los años se viene incrementando, cada día entonces se va a incrementar más y va a ser una partida mayor en el presupuesto. Tenemos otra partida en el presupuesto nacional que son las asignaciones fijas que se le dan a instituciones, como es el caso del 10% de los municipios, que no se da nunca, se da creo que el 7 o el 8, asimismo el 4% para la justicia, el Congreso Nacional y la Cámara de Cuentas y otros porcentajes que se dan, por ejemplo, a la UAS, que se establecen creo que un 4%, un 5%. Entonces el gobierno prácticamente luce cada año atado de pies y manos, entonces la demanda de las obras de las comunidades nunca se van a poder satisfacer. Es decir, que lo que se está dando hoy en el presupuesto no será algo reiterativo cada año en la República Dominicana. Mira, gracias Héctor por invitarme por primera vez a tu espacio. Y en verdad que este espacio ha venido a llenar un cometido, Valería Noroeste, porque somos linieros. Gracias. Y por lo tanto allá en la línea este es un programa muy visto y escuchado. En cuanto a la preocupación que tú estén aquí sobre el presupuesto de cada año, déjame decirte que yo fui legislador ocho años y fui presidente de la Comisión de Presupuestos del Senado en cuatro ocasiones y luce extraño que una experiencia nuestra en asunto legislativo, el presidente de la Cámara de Diputados no me escoge a mí como uno de los miembros de la Comisión Bicameral que siempre se forma cuando el Poder Ejecutivo manda el presupuesto a ambas cámaras. Y lo que tú externa es una preocupación de todos los representantes de provincias porque nunca son escuchadas las voces, tanto de los diputados como los senadores, sino que cada ministerio y cada dirección lo que hacen es un presupuesto a su antojo. Como saben que no van a cumplir con ese presupuesto lo que hacen es que ponen cualquier cosa ahí. Si nos remontamos al año pasado, vamos a hablar de Montecristi que es lo que yo más conozco, en Montecristi el Poder Ejecutivo si fuera en otro país como Estados Unidos hace rato que hubiese sido destituido, porque las obras consignadas en el presupuesto ninguna se van a cumplir, ninguna. ¿No están incluidas ninguna de las obras? No, están incluidas con sus partidas, pero ninguna se van a cumplir. Si hablamos del hospital de Montecristi, que hay 424 millones de pesos, para ese hospital no se le ha puesto la mano. La carretera que une kilómetro 17 con Palo Verde tampoco se le ha puesto la mano. La carretera que une Palo Verde con Castañuela tampoco se le ha puesto la mano. La carretera que va del Loma de Castañuela a El Pocito tampoco se le ha puesto la mano. Y el 4% de educación que Danilo Medina prometió que iba a inaugurar en su primer año de gestión, ya concluyó su primer año, que iba a inaugurar 10.000 aulas a nivel nacional y sin embargo apenas ha inaugurado 60 obras en Puerto Plata. O sea, una violación a una ley. Y eso implica sanciones penales. O sea, lo que usted quiere decir, Alemán, es que hay obras que están incluidas en el presupuesto, pero que no se ejecutan. Que no se ejecutan. Y esas obras vienen incluidas desde hace varios años. Desde que Leonel Fernández ganó la presidencia de la República. Usted se refiere al hospital de Montecristi. El hospital tiene más de 9 años apareciendo en el presupuesto nacional y ni siquiera le ponen la mano. O sea, lo que había que averiguar es si ese dinero presupuestado ha sido desembolsado por esa obra. Que es una competencia y nosotros vamos a comenzar ahora a indagar. Bueno, pero ese es el papel precisamente del... Del legislador, claro. Del legislador. Vemos ahora el descontento. Ya el encanto de Danilo se le está yendo un poco. Lo brinquito y aparecerse en una casa de familia pobre a tirarse dos cucharadas de un plato o lo que sea. Ya abrir una verja y hacerse gracioso. Ya ese encanto medio se le está yendo a Danilo. Y la problemática nacional sigue igual. Igualita. Más apagones, más desempleo, más desigualdad social, menos detenciones primarias en los hospitales. Entonces, todos estos descontentos que se ven acumulando durante tanto tiempo. Ahora la población, que es la que siente la demanda de todas estas cosas, entonces lo que está haciendo es reclamando justamente lo que este gobierno está dejando de darle. Si vamos a los hospitales, vemos ahora cómo Senasa le recorta los beneficios a los beneficiarios de tan importante seguro. Un seguro que vino a llenar una expectativa y que este gobierno lamentablemente no da señales claras hacia dónde vamos. Déjame decirte, Héctor, que Danilo Medina en su primer año de gestión superó los primeros seis años de Leonel Fernández en préstamo. Leonel Fernández en su primer seis años tomó aproximadamente unos cuatro mil novecientos millones de dólares. Danilo Medina en el primer año cogió tres mil seiscientos millones de dólares. Y por eso vemos cómo hay un déficit en el presupuesto porque cada año hay aproximadamente el seis, siete por ciento del PIB en préstamo. Para este año... El 40 por ciento del presupuesto nacional del año que viene será del servicio de la deuda. Claro, claro. Entonces vemos cómo servicio tan costoso como la energía eléctrica está subsidiada que Danilo lo encontró en mil doscientos millones de dólares y para este año se supone que va a ser de mil setecientos millones de dólares. O sea que son déficits que vienen acumulando por una política media, qué sé yo, barata. Porque si vemos los medios de comunicación, las televisiones, vemos que se están gastando aproximadamente entre cinco y seis mil millones de pesos anuales en poner cuñas de cosas que no se hacen, anuncios. Si vemos el Banco Agrícola que pone un anuncio ahí de una persona cortando cacao, otros limpiando algunos predios, pero eso no mete la visión. Cuando tú vas al Banco Agrícola resulta ser que cuatro y cinco empresarios agrícolas se llevan todo el dinero. Entonces al campo no llega el dinero del Banco Agrícola. Y eso está pasando a nivel de todas las provincias del país. Y te hablo por Montecristi. Para tú poder accesar al Banco Agrícola, tú tienes que ser un cliente viejo y haber quedado muy bien en todos esos años para tú calificar, para tú ser beneficiado de un préstamo de eso. Y eso es lo que está ocurriendo a nivel nacional. Entonces ese desencanto, esta inseguridad ciudadana, esta droga que nadie la aguanta, todos los productos caros, gasolina en la cara, es que ha motivado a que estos jóvenes sin oportunidad de trabajo se lancen a la calle a reclamar. Y lamentablemente esos reclamos se habían interrumpido por una policía muerta de hambre, falta de estudio, carente de todas facilidades que le dan a otros países a los jugadores y a la policía. Entonces no tienen otro remedio que cumplir una orden de debaratar cualquier tipo de huelga pacífica o con algún tipo de reclamo de algunas gomas quemadas. Y eso está ocurriendo a nivel nacional. Poca cosa ha ocurrido en este país. Bueno, es una situación también que se está dando, que yo observo en el presupuesto, y es que a pesar de que ya se ha tomado el préstamo para determinada obra, sin embargo, no se incluye en el presupuesto. Como es el caso, por ejemplo, de la presa de Montegrande, que lo están reclamando los senadores del sur. La presa de Montegrande recientemente vimos que el Poder Ejecutivo sometió un préstamo del Banco Estatal Brasileño de 250 millones de dólares. Se aprobó hace aproximadamente un mes. Pero sin embargo, ahora vemos que la presa solamente tiene, consignado en el presupuesto, 12 millones de dólares. Sí, pero eso es la contrapartida. No, porque no se trata solamente de contrapartida, diputados, sino el hecho de que muchas veces el presupuesto no resiste que se incluya determinadas partidas que ya están tomadas como préstamos. Esto es por el control que hay que tener de gastos, ingresos y gastos. Los préstamos no entran al presupuesto. Bueno, la partida internacional... Los préstamos no entran al presupuesto porque son obras consignadas en un préstamo. Bueno, pero hay que incluir una partida de los créditos internacionales en dólares. Si fuera así, que se incluyeron los préstamos en el presupuesto, el presupuesto andaría por unos 800 mil millones de pesos. Bueno, lo que ocurre es que a veces se... Porque si entran y salen... A veces se contratan los préstamos, pero no se ejecutan. Por ejemplo, usted dice que el gobierno ha contratado alrededor de 3 mil millones de dólares. 3 mil 600 millones de dólares. Pero no lo ha ejecutado totalmente. Eso se va tomando gradualmente. Hay algunos que se han desembolsado, que ya han iniciado las obras. Y con relación, diputados, a su provincia o a la provincia nuestra, Montecristi, específicamente Villavásquez y Montecristi, los dos municipios, que hace tiempo que están reclamando la construcción de sus cloacas, que son los sistemas sanitarios, que en el caso de estos dos municipios es grave la situación. Yo vi, por ejemplo, en Villavásquez, en días pasados, que ya la gente está haciendo las letrinas, que son los sanitarios, ¿verdad? Las letrinas le están haciendo de doble piso ya. Doble piso. Porque ya el nivel freático de las aguas no le permite hacer el hoyo ya en el suelo y tienen que hacerla como si fuera una escalera, que la gente tiene que subirse a hacer sus necesidades y con un tanque abajo para recibir. Eso es algo grave que está ocurriendo ahí, que puede desatar en cualquier momento una pandemia en esa zona. Mira, ese fue... ¿Cuál es la situación de eso? Porque yo vi, por ejemplo, el director de INAPA en estos días, que dijo en la Z101 que ya le había dado 14 millones de dólares a la compañía francesa que había sido contratada para esta obra. Entonces, sin embargo, esa compañía ni comienza la obra, ni se sabe nada, él no da una explicación coherente sobre la situación. ¿Cuál es la situación real de esto? Mira, ese fue un préstamo que aprobamos nosotros los legisladores en el año 2010, diciembre de 2010. Y nosotros esperábamos que eso ya empezara en el 2011. Sin embargo, a la fecha de hoy, lo que vemos es a nuestro amigo Holguín ir a Montecristo y decir una cosa y luego venir a las radios y televisión y decir otra. Nosotros conseguimos, vía un departamento que tenemos diputados en la Cámara de Diputados, un documento que habla de un desembolso de 48 millones de pesos, capaz que de 49 millones de pesos, para el sistema cloacal de tanto de Villabasca como de Montecristo. Y cuando vemos el documento, resulta ser que han desembolsado 108 millones de pesos. ¿Se ha desembolsado para esa obra? Para esa obra. Pero no se ha dado ni el primer picazo. Cuando yo vi el documento, yo antes de ir a los medios, que debí de hacerlo, yo soy un diputado de oposición, debí de hacerlo, pero me dio la idea de ir a conversar con él, para ver la veracidad de eso. Él me dijo que eso no era así, que ese desembolso no se había hecho. Lo que me hizo fue que me enseñó una inversión que había de INAPA para hacer unas cuantas ampliaciones del agosto de la línea y por lo tanto yo quedé medio confuso. Me dijo que para el año 2014 el presupuesto de INAPA era mucho menor que del año 2013 y por lo tanto me dijo que esa obra no se iba a iniciar. Yo, por cierto, en el día de hoy hablé con la diputada vicepresidenta de la Cámara, hermana de Danilo Medina, para que ella me gestionara una cita con Danilo. Hablé después de eso con el diputado Abel Lora para nosotros ir a ver al presidente para que no dé una explicación que es un préstamo que se aprobó en el año 2010 donde se han hecho algunos desembolsos para esa obra y sin embargo no comienza. Entonces, cuando el director de INAPA fue a Montecristi y a Villa Vázquez, él lo que dijo fue en esa reunión, seguro bajo presión dijo esa noticia, que allá lo que había era una, lo que hacía falta era una adecuación de precios porque los precios del 2010 no eran los mismos de 2013, o sea, los precios de los materiales que se iban a utilizar en esa obra. Entonces, a ciencia cierta, no sé cuál es la posición del gobierno en este momento, solamente que yo he publicado en las redes sociales, yo creo que ya de la misa que se están dando allá y de algunas marchas pacíficas, que yo sé que tú a lo mejor has pasado alguna de esas firmas aquí, pues debemos de tomar algún otro tipo de acciones, otro tipo de acciones pacíficas, como por ejemplo, por ejemplo allá en Dajabón se hace en los lunes la feria binacional que se hace con el estilo publicano, bueno, nosotros podíamos nosotros agarrar 300 vehículos y que ese día no haga feria, y nosotros llamamos la atención porque si el director de Diná ha pedido como cuatro veces ya, se ha publicado, se han hecho marchas, se han hecho misas, inclusive el obispo, Mau Montecristi, también fue a una misa a Montecristi y nadie hace caso, ningún sector del gobierno le interesa ejecutar un préstamo, ¿qué ejecutó un préstamo? ¿Qué van? Así es, hemos visto... Yo le planteamos en esa reunión al director de Diná, que inicie la obra, ¿verdad? Y que si hace falta algún dinerito, a Danilo que mande, ¿verdad? El completivo en otro préstamo y usted verá que allá todos los diputados y los senadores van a aprobar eso porque es una obra necesaria. Como tú dices, déjame decirte en Villavas que hay ocho farmacias. Sí, eso indica que hay mucha demanda de medicina. Y las ocho farmacias venden. ¿Quiere decir que hay mucha demanda de medicina? No, no, allá, claro, porque allá esa materia fiscal... Una situación de insalubridad que se está viviendo realmente. Sí, 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 esa materia fiscal en los patios. Y déjame decirte, este joven de allá de Montecristi, de Villavasque específicamente, Nelson González, ha publicado y le ha mandado cartas a Medio Ambiente porque el pueblo de Villavasque está quedando sin árbol, porque el nivel freático es tan alto que los árboles lo que hacen es que pudren sus raíces y se pudren las matas. O sea, Villavasque está quedando sin árbol porque el nivel freático es tan alto que no hay forma de cómo esa planta se mantenga y como tú expresas, ya la familia de Villavasque ya tiene que buscar métodos para que cuando vayan al baño no anden caminando por esas aguas negras que suben cada vez que el agueducto de la línea llega con frecuencia al agua. Es una situación realmente penosa. Muy difícil. Vamos a continuar con ese tema. Le voy a pedir a los amigos televidentes, sobre todo de la línea noroeste, de la zona de Villavasque, de Montecristi y otras poblaciones de la provincia, a que utilicen el teléfono y nos llamen que vamos a sacar algunas llamadas al aire. Los teléfonos están ahí en pantalla y vamos entonces a seguir continuando después de esta pausa. Continuamos conversando con el diputado de la provincia de Montecristi, Bernardo Alemán. Alemán, tú has hablado de la posibilidad de que se produzcan protestas que ya de hecho se han producido en la provincia de Montecristi en reclamo de la construcción de las cloacas. Estas protestas se están haciendo en muchas comunidades del país. Pero hay un recurso que normalmente se utiliza y es que una facultad que tiene la Cámara de Diputados ahora y también el Senado en la nueva Constitución del 2010 que es la de citar a los funcionarios para que expliquen determinadas situaciones. El director Linapa ha estado diciendo una cosa y la otra no muy coherente dice una cosa ya, dice otra cosa por la prensa después se echa para atrás, etc. ¿no podrías tú como diputado de Montecristi o junto con el otro diputado Rafael Abel o también con el senador o los tres juntos o uno individualmente en el caso tuyo solicitar que la Cámara o la Comisión de Ingeniería o de Construcción de Obras Públicas Medio Ambiente la Comisión de Medio Ambiente o de Obras Públicas de la Cámara de Diputados llame, cite al hemiciclo o al seno de la comisión a este funcionario el señor Holguín de Inapa para que explique claramente qué es lo que él va a hacer con esa obra no es posible hacer eso mira regularmente cuando un diputado o varios diputados invitan a a cualquier funcionario del gobierno o a cualquier funcionario que reciba fondos públicos se basa cuando hay irregularidades cuando hay denuncias en este caso o cuando hay un tema apoderado algunas comisiones bueno pero en este caso hay una irregularidad porque él dice que le dio 14 millones de dólares a la compañía francesa que está contratada y sin embargo esa compañía no ha iniciado la obra entonces hay una irregularidad te estoy diciendo que normalmente eso es lo que se hace en este caso lo que vamos a esperar verdad porque estamos echando el pleito primero con el presupuesto si no lo si no logramos en ese presupuesto que se está discutiendo en una bicameral de nosotros incluirles algunas partidas que puedan solucionar el problema entonces nos queda ese recurso que tú acabas de explicar hacer una invitación al director de INAPA a la comisión de obras públicas o a una comisión competente la pregunta alemán para nosotros va a ser la pregunta porque allá es diferente la pregunta que yo me hago es la siguiente diputado para qué hay que incluir en el presupuesto esta obra si ya se dieron 14 millones de dólares de acuerdo a lo que dijo que yo lo oí por la acepta el director de INAPA porque hay una contrapartida de 45 millones de dólares que tiene que ver con el poder ejecutivo que tiene que asignar en el presupuesto pero 14 millones de dólares que tienen en su poder que tienen en su poder esa compañía que incluso el director de INAPA dijo que ese dinero estaba en la cuenta de INAPA de INAPA con 14 millones de dólares oiga cualquiera de las dos obras o la de Villabasca o la de Montecriti se concluye con ese cantidad de dinero si porque para los dos municipios son 29 millones de euros bueno entonces 14 millones serían cerca de la mitad más o menos entonces con cerca de la mitad se puede iniciar la obra entonces por qué que el director de INAPA no llama a la compañía francesa y le dice mire comiencen con ese dinero es lo que alega que los costos no son los mismos del 2010 bueno pero eso no tiene que ver si ya tiene un avance la posición nuestra es los legisladores los tres legisladores de la provincia de Montecriti tanto Jens Villaluz senador Rafael Avelor y quienes hablan es de que él inicie la obra que él inicie que la inicie con ese avance y entonces cuando cuando haga falta el dinero verdad ya la obra iniciada entonces que el poder ejecutivo gestione con la misma compañía el faltante en otro préstamo inmediatamente se lo va a aprobar de acuerdo a lo que yo conozco por mi experiencia como funcionario público tú nunca le das la totalidad de una obra a una compañía siempre tienen adendum tú lo que haces que le da es un avance un avance entonces el avance de 14 millones es suficiente para iniciar esa obra mira en el año yo quisiera hablar un día de esto pero déjame explicarte una experiencia que tenemos los linieros en el año 2000 nosotros aprobamos un préstamo para el agueducto del año noroeste de 161 millones de dólares después que la obra prácticamente estaba en un 90% ya determinada leonel fernández mandó un préstamo de 89 millones de dólares más así que se hace pues es lo que se hace claro por partidas eso lo extraño que no entendemos al director de Napa o a la compañía o a menos que no hagan su interfugio por debajo porque también se rumora eso de que andan gente detrás de comisiones como es natural en todos los gobiernos entonces iniciamos la obra ya cuando la obra esté ya en su fase final lo que se hace es que se manda otro préstamo por el faltante que para terminar la obra pero ni una ni otra no hacen nada esa es la inquietud que nosotros tenemos en el sentido de que quizás ustedes lo puedan llamar allá claro para que explique porque no hay vamos a esperar antes que haya una catástrofe porque lo que queremos es que haya una huelga que se queme en goma que se tire en piedra que se haga como San Francisco y Macorís después de tres muertos entonces ir allá a resolver el problema te estoy diciendo Héctor o por otro lado que haya una epidemia ¿verdad? fruto de la insalubridad que se está viviendo una epidemia que diezme una parte de la población entonces ir sobre los cadáveres y Napa sobre los cadáveres a querer construir pero aunque no existe la epidemia existe el éxodo de Villabaquense ¿quién va a vivir en una insalubridad? de Villabaquense a otras ciudades porque no aguantan no aguantan ese mal olor que anda en el pueblo porque Villabaquense es un pueblo pequeño pero es una batea es prácticamente una batea que para a menos que no llegue una fuerte lluvia esos olores siempre se mantienen ese sistema cloacal es que va a solucionar el problema de que esas aguas negras salgan porque tenemos dos rigolas dos canales que impiden que esas aguas salgan rápidamente entonces el nivel freático es demasiado alto y por eso impide que esas aguas se vayan al subsuelo así es y ese es un problema serio si pudiéramos recibir alemán alguna llamada desde no hay llamada desde la línea el teléfono es 1-809-242-82 sin cargos o sea que se puede llamar sin cargos 1-809-242-82 este programa también se está retransmitiendo por el cable de Villavásquez por el Villacable Visión una compañía nuestra que tenemos allá una pequeña compañía efectivamente y también la colaboración del amigo Aquiles García que gentilmente nos da ese servicio alemán hay otro otro tema que quizás pudiéramos tratar yo en el día de ayer acudí junto con una comisión de senadores a la comunidad de Santa María esto pertenece al municipio de Pepillo Salcedo que está reclamando ser elevada a distrito municipal allí que Santa María tiene una particular una particularidad y es que es la cuna de los de tres bachateros muy famosos en la República Dominicana está Anthony Santos que es de allá está Raulín Rodríguez y también Luis Vargas pero también me enteré que de Santa María de la comunidad de Santa María también es el el pelotero dominicano Fernando Tatis que hizo un récord que es irrompible en las grandes ligas que es que dio dos honrones con la base llena en el mismo juego al mismo pitcher en el mismo inning perdón increíble en el mismo inning dos honrones con la base llena es decir una comunidad con muchos con muchos atributos una persona inteligente y laboriosa y el el bachatero Raulín Rodríguez nos invitó a mí me invitó particularmente y también invitó a una comisión del Senado para que fuera in situ a evaluar la posibilidad de elevar al distrito municipal aquí en la capital mucha gente critica que ustedes los legisladores estén como señalan algunos de manera despectiva picoteando el país convirtiendo haciendo muchos distritos municipales sin embargo yo soy de una opinión diferente a esa yo creo que en la medida en que se crean los distritos municipales en esa misma medida se produce una distribución más equitativa del por ciento que el Estado destina a los ayuntamientos y llega algún recurso a las sesiones a las que son sesiones que posteriormente se convierten en el distrito que puede mejorar su situación urbana y eso lo hemos visto la medida por ejemplo aquí mismo en la capital cuando que era la provincia de Santo Domingo que era el distrito el distrito nacional era antes todo verdad o la capital de la república o la Santo Domingo era todo después se dividió la provincia de Santo Domingo y el distrito nacional ahora la provincia de Santo Domingo se nota el cambio que dio claro verdad bueno por eso mismo ocurre allá también en varias provincias cuando se hace un distrito comienza de una vez a empoderar a sus habitantes y los recursos que se destinan comienza a producir un cambio de manera que yo creo mucho en eso es más yo creo que debe haber una regla clara para distribuir los recursos de la nación en sentido general porque que criterios se sigue aquí para hacer el presupuesto nacional el presupuesto nacional se hace de manera meda la ganaria todos los recursos se quedan en los principales centros urbanos y las poblaciones del interior se quedan oliendo donde guisan como dicen sin los recursos necesarios ese fue un proyecto que nosotros lo sometimos en el año 2010 la elevación de categoría a Santa María Distrito Municipal con un ingrediente nuevo que no prácticamente no se da mucho en Distrito Municipal de nuevo porque este este distrito tiene varias comunidades que no pertenecen a Papillo y Salcedo pero en el caso de Guayubín que era el municipio más grande así en para la sindicatura Elbio Rodríguez y Felicia Castillo hicieron a Tillo y Villa Elisa y nosotros sometimos a Calanchapetón y a Palo Verde que pertenece a Castañuela y la mejoría se nota abismalmente porque el síndico de la Comuncabecera prácticamente no invierte en los campos no invierte si tú vas hoy a Calanchapetón que recibe un millón trescientos mil pesos mensuales aproximadamente tú ves que ese síndico en las diferentes comunidades hace acera contene centro comunal ayuda a la asociación de padres amigos de la escuela tienen autobuses para para llevar a los estudiantes a las escuelas a las universidades y hacen obras importantes en la comunidad cuando un síndico tiene un municipio grande y te voy a decir un caso que se está dando mucho por ejemplo el municipio de San Fernando de la Comuncabecera tiene una comunidad que le dicen Novatelles que es donde está anclado el proyecto más millonario que tiene el gobierno en la República Dominicana el más millonario el proyecto La Cruz La Cruz de Manzanillo que cuenta con aproximadamente ochenta y nueve mil tareas cultivables bueno millonarios en tierra en tierra estamos hablando de incultivables el recurso no es mucho porque le dan cinco millones de pesos mensuales y los cinco millones de pesos le faltan algunos millones para completar la nómina porque eso es un paternalismo eso es una burocracia ahora que hablamos de ese proyecto ¿qué cantidad de días se está cultivando ahí? te estoy diciendo entonces que haría falta un distrito ahí porque el síndico de la Comuncabecera cualquiera en los bateos hace falta un distrito eso pertenece a Montecritte pero Montecritte no le presta gran atención no le presta y no es el síndico actual no es porque no quiera es que está distante es que está muy distante por ejemplo tú te imaginas un distrito municipal que yo lo sometí cuando era senador y pasó en el senador pero no pasó en la Cámara de Diputados buen nombre distrito el centro turístico más importante de Villavasquez así es que ahora abrieron una carretera claro ya le hicieron la carretera tú te imaginas un síndico recibiendo 300 400 mil pesos solamente para inversión en esa playa en acondicionar una playa bonita hermosa que podríamos hacer grandes inversiones pero lamentablemente aquí se ha desacreditado prácticamente a los legisladores por nosotros tratar de elevar de categoría para que se hagan las inversiones Santa María de lo que estamos hablando es una comunidad muy lejos tanto de yo creo en lo de cabecera y estoy seguro que cuando eso se apruebe recibirá 800 800 900 pesos para que se hagan inversiones en esas comunidades ustedes verán que va a ocurrir por ejemplo en en Palo Verde ahí está el compañero Lucho que está haciendo grandes inversiones en Palo Verde y se nota cuando hay la presencia de un síndico de un ayuntamiento cercano a las comunidades así es y eso es lo que ayuda grandemente a estas comunidades y a mí me encanta la descentralización yo creo en la descentralización porque eso produce mayor equidad en el desarrollo claro ahora hay que tener cierto ordenamiento porque tampoco tú puedes hablar de categoría por ejemplo cuando yo era senador González vamos a continuar en ese porque me están haciendo más señas con Cacher para que hagamos la pausa la pausa en el próximo segmento continuamos ok bien continuamos conversando con el diputado Bernardo Alemán de la provincia de Montecristo ya no queda poco tiempo aquí tenemos en el estudio al amigo Douglas Escoto quien es el presidente del comité pro celebración del gran Montecristeño son unos premios que se dan cada año una medalla que se entregan muy bonita y que este domingo próximo domingo tienen un acto en Montecriste específicamente en el restaurante Lilo para entregar las las credenciales de nominaciones de este premio que se va a realizar posteriormente de manera que felicitamos a Douglas Escoto y al comité que está encargado de esta premiación por otra parte queremos también mandar un saludo especial por la haber asistido al amigo Raulín Rodríguez en la como anfitrión del acto que realizamos un tremendo un tremendo Jaime Darío Martínez que fue maestro ceremonia yo no sabía que tenía esa dote de orador y a doña Andrea la esposa de Raulín la esposa de Raulín yo le digo la prima y a doña Cuca la vice que también hizo un gran discurso yo asistí allí con los senadores César Mercedes de la provincia de Independencia amable Aristicastro amable Aristicastro el senador de Atomayor Toyota Rubén Toyota Rubén Rubén y Jens Bielú y también Jens Bielú el senador de Montecristi fue un acto bastante hermoso Alemán ya para aprovechar los pocos minutos que nos quedan háblame del desarrollo turístico de Montecristi porque hay una obra que estuvo reclamando la provincia y que creo que tampoco fue incluida en el presupuesto que es el boulevard del Atlántico es decir la carretera que va de Puerto Plata a Montecristi que era una pieza importante para el desarrollo turístico si esa obra se viene discutiendo hace mucho tiempo en el gobierno del PRD eso quedó en licitación para ser conceccionada a una empresa pero parece ser que no era muy de gran de gran interés para el PLD y no se ha licitado eso llevaría un gran un gran desarrollo en la provincia de Montecristi en la guía noroeste para así verdad sacar de la hambruna esas provincias porque eso no va solamente a la provincia de Montecristi sino a la guía noroeste el desarrollo turístico tan ansiado en esa zona ya las leyes fueron aprobadas en el año 2000-2004 cuando yo era senador los incentivos se le fueron quitados a tan importante provincia que una provincia no desarrollada en los tiempos que yo fui senador se emitió un decreto declarando los pueblos turísticos posteriormente entonces tú en el congreso delimitaste las áreas las áreas la de parque o sea que fue un gran avance pero después de eso han pasado 25 años y no se ha hecho nada mira Héctor nos están haciendo señas sería bueno que hagamos un programa solamente para esos temas vamos a volver a hacer otro programa sobre cosas interesantes de la línea noroeste y la provincia de Montecristi Bernardo Alemán diputado te damos las gracias por haber concurrido al programa con ustedes será hasta la próxima esa política migratoria que impida que en nuestro país ingresen y vivan tantos ilegales no solamente desde haitianos sino también ilegales de otras naciones aquí hay muchos italianos aquí hay muchos venezolanos muchos colombianos que están de manera ilegales en la República Dominicana inmigración no hace absolutamente nada de manera que ojalá que no sea solamente contra los haitianos esta política migratoria sino que abarque todas las nacionalidades la capacidad de establecer reglas migratorias es soberana de cualquier país y nosotros no somos una excepción de esas reglas de manera que para adelante con ese asunto se habla que de acuerdo a la prensa de hoy que 170 mil haitianos todavía permanecen desplazados de sus viviendas en Haití después del paso del terremoto del 2010 ese terremoto que desplazó alrededor de un millón de haitianos unas 100 mil 100 mil familias que las dejó sin vivienda todavía todavía mantiene sus efectos con estas 170 mil desplazados ese país con ese problema que tiene todavía sufriendo las consecuencias de ese terremoto nosotros esperamos que y a eso le añadimos la intranquilidad política que se ha manifestado en estos últimos días mediante manifestaciones en las dos principales ciudades de migración y del reglamento para regular las migraciones en la República Dominicana se tiene por objetivo esta reunión que se convocó en el Palacio analizar la sentencia del Tribunal Constitucional de acuerdo a los informes que tenemos en este momento ya acaba de recién de concluir esa reunión del Consejo Nacional de Migración y el gobierno dominicano acaba de acoger como suya la sentencia del Tribunal Constitucional que excluye de la nacionalidad dominicana aquellos extranjeros que nacieron en territorio nacional pero que son de padres indocumentados de manera que ya por lo menos se sabe que esa es la posición del gobierno no solamente de un organismo autónomo como se alegaba como es el Tribunal Constitucional sino que esta es la política del Estado Dominicano esto naturalmente despeja muchas dudas porque antes se pensaba o sea pensaba el presidente Danilo Medina está o no de acuerdo con la sentencia tal o cual funcionario está o no de acuerdo no ya esa es la política oficial del gobierno dominicano con sus consecuencias positivas o negativas el país tendrá que cargar con esta sentencia con esta política de Estado como ustedes saben en el plano internacional ha habido muchas protestas y ha habido muchos reclamos ante el gobierno dominicano por esta por esta sentencia en tecnología y en otros y en otras cosas necesarias para impartir justicia con cierto con cierto nivel en la República Dominicana también reclaman las comunidades el sur entero está unificado sus senadores y sus diputados pidiendo que se construyan dos obras que ellos han considerado fundamentales para esa zona que son la presa de Monte Grande que vendría a irrigar una cantidad enorme de terrenos a producir energía eléctrica a amortiguar las aguas de las inundaciones del río Yaque del Sur cuando vienen las tormentas y huracanes y también están reclamando la construcción de la carretera Cibao Sur la que va de San Juan de la Maguana hasta Santiago que incluso se dio el primer Picasso para esta obra y que sin embargo no fue incluida en el presupuesto nacional en San Francisco de Macorís reclaman la construcción de un centro cultural de un hospital y de otras obras ahí donde más se ha sentido el movimiento de protestas ahí donde han cobrado ha caído ya una víctima un muerto y varios heridos las protestas también se están edificando aquí en la capital en los barrios hoy vemos los titulares de los periódicos que dicen que las protestas continuarán en el capotillo mientras tanto el presidente de la república convocó para el día de hoy el consejo nacional de migración este consejo nacional de migración que se formó a raíz de la aprobación de la ley muy buenas tardes amigas y amigos aquí estamos de nuevo en su programa notimas.net algo más que noticias y esta semana continúa bien convulsionada desde San Francisco de Macorís Navarrete Santiago se reportan cuatro muertos en las protestas y tifurcas que se han desatado con motivo de la yo diría de la presentación del presupuesto del año que viene muchas comunidades y sectores del país han estado protestando porque no han sido incluidas sus demandas dentro de las partidas de ese presupuesto del año 2014 se pide muchos aumentos salariales ya afortunadamente se llegó a un acuerdo con los médicos aunque no fue la cantidad que ellos reclamaban verdad que lo hacían por el orden de un 60% de su salario y apenas lo complacieron con un 15% pero por lo menos están conformes y han manifestado que postergan sus demandas para otra ocasión y mientras tanto se están tranquilos los agrónomos que también reclamaban aumentos salariales también llegaron a acuerdo con el gobierno pero todavía muchos sectores como es el caso de la justicia dominicana que está reclamando alrededor de 600 millones de pesos para invertirlo en infraestructura los países del CARICOM que agrupan a los países básicamente de habla inglesa de las islas del Caribe emitió un comunicado protestando por la sentencia lo mismo hizo Amnistía Internacional en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que se está escenificando en México en este momento hay una una querella se está pasando una causa en que en contra de la República Dominicana en fin hay muchas protestas a nivel internacional pero ya el gobierno decidió esto podría traer consecuencias para el país todos lo hemos previsto como es el caso del turismo en razón de que los países que más han protestado son pertenecientes a la Unión Europea que es de donde vienen la mayoría de los turistas en la República Dominicana así como de Canadá entonces podría esperarse que esos países pasen de la retórica a los hechos imponiendo sanciones a la República Dominicana de cualquier orden pero tenemos que estar preparados para enfrentar esa embestida que puede venir a nivel internacional ya la República Dominicana asumió esa sentencia ahora lo que esperamos es que el gobierno por la vía administrativa a través de la Junta Central Electoral y a través del Departamento de Migración establezca una política coherente de migración que no se quede sencillamente en lo retórico en lo teórico de una sentencia como es la del Tribunal Constitucional sino que se vaya a lo práctico y se ponga se establezca en lo teórico en lo teórico en lo teórico